Aunque se espera que en los próximos días mejore su captación, por lo pronto el gobierno del estado compartió imágenes de cómo luce la presa Cerro Prieto en su último corte respecto al comportamiento del almacenamiento de agua. De acuerdo con los informes oficiales, la presa Cerro Prieto cuenta con un 13.76% de capacidad para registrar uno de los niveles más bajos a lo largo de su historia, mientras que la presa de la boca y el cuchillo cuentan con 65.22% y 53.69% respectivamente.